Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es bueno. El Señor nos permite poder acercarnos a Él y poder confiar y poder esperar, porque el Señor es bueno. Gracias a Dios, porque podemos tener en medio de cualquier situación el gozo y la paz que solamente el Señor nos puede dar. Y disfrutemos este tiempo, porque son tiempos en los cuales podemos acercarnos a Dios y podemos ver que el Señor ha sido bueno, que el Señor no nos ha dejado, que el Señor ha mantenido nuestros corazones y nuestros cuerpos con su bendición. Gracias a Dios, que el Señor reciba la honra y la gloria. Y gracias a Dios por la bendición que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Y también a todos aquellos que se acercan a Él en estos tiempos de necesidad, aunque todavía no le reconozcan como su Dios y Señor. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hemos hecho una lectura en el Salmo 119, este Salmo tan hermoso, que nos habla de muchos temas. Y el tema que trataremos hoy se llama, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Es una oración, es una petición de un corazón necesitado, así como el suyo y así como el mío. Somos personas que necesitamos de Dios y necesitamos que Dios nos enseñe continuamente. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vayan y aprendan. Porque todos necesitamos aprender del Señor Jesús, porque Él es el que nos dice la verdad. Él es la verdad y necesitamos aprender de Él. Por eso, qué hermoso, qué hermoso, amados hermanos, cuando una persona puede acercarse a Dios. Dios, qué alegría para el corazón de Dios, cuando una persona puede acercarse y le dice, Señor, enséñame tus caminos. Esto trae gozo, trae alegría al corazón de Dios. Porque el deseo del Señor, el deseo del corazón de Dios es que todos estemos con Él. Él desea que todos estemos con Él. En San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo dice, yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Él desea, amados hermanos, que al final del camino, nosotros, uno a uno, conforme el Señor nos vaya llamando, lo vayamos encontrando allá. Nos reunamos todos juntos. Gracias a Dios. Enséñame tus caminos. Job dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué hermosa oración. Señor, hay cosas que yo no veo. Y por eso hago mal, y por eso actúo mal, y por eso hablo mal, y por eso pienso mal. Pero Señor, lo que yo no veo, tú Señor, enséñamelo. Porque si hice mal, Señor, ya no lo quiero hacer. Qué hermosa oración dejó. El salmista, en su capítulo número 25, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esperar en el Señor es una bendición. Esperar lo que Él nos diga acerca de ese asunto que tenemos que tratar. Acerca de lo que tenemos que hacer para salir adelante, para tomar decisiones. Señor, muéstrame tus caminos. Y en el capítulo número 139, el salmista nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Al final del camino, amados hermanos, el paso que sigue es estar con el Señor. Si ese objetivo no se cumple, entonces perdimos el tiempo todos los días que Dios nos dio. Por eso la oración del salmista es tan importante. Señor, examina mi corazón. Tú lo conoces. Muéstrame, Señor, cómo son mis pensamientos. Pruébalos. Están a tu vista, Señor. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todas estas oraciones, hermanos, son muy hermosas. Son la oración de una persona que valora lo que Dios hizo en su vida, que valora lo que Dios está haciendo en su vida. Porque es una persona que conoce de dónde lo sacó Dios, que conoce y que sabe la gran misericordia que Dios ha tenido para con él. Por eso ya no quiere otra cosa. Ha probado otras cosas. Ha probado el pecado, pero Dios lo ha sacado de allí. Y ahora lo único que quiere es que Dios le enseñe el camino. Guíame, dice la palabra del Señor. Este hermoso salmo que estamos considerando, de los versículos 169 al 176, dice que reconoce que ha caminado como una oveja errante y extraviada. Pero que ahora en su vida ve la gran misericordia que Dios ha tenido para con él. Ahora goza de su presencia y anhela continuamente ser guiado por el Señor. Gracias a Dios. Todos, amados hermanos, sabemos cómo ha sido nuestra vida. Solamente Dios conoce la profundidad de nuestros caminos. Dios, pero amados hermanos, el salmista reconoce que aunque anduve errante y extraviado, ahora puedo gozar de la presencia de Dios en mi corazón. Dios ha tenido misericordia de mí, dice el salmista. Dios me ha alcanzado y ahora el deseo de mi corazón es que él dirija mi vida. Amados hermanos, el salmista tiene esta petición. Señor, dirige mi vida. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. El Señor ha hecho tantas cosas en nosotros que el recuerdo de la vida pasada está presente en la mente. No para seguir haciéndolo, no para seguir pecando, no para seguir haciéndolo malo, sino precisamente para recibir el mensaje de Dios, para recibir el consejo de Dios, para recibir la palabra de Dios, para que, dice el salmista, para que me enseñe y yo pueda continuar una vida que alabe y glorifique el nombre de Dios, para que al final del camino se pueda cumplir el propósito de que yo esté en la presencia del Señor. Gracias a Dios. Yo no me he olvidado de tus mandamientos, dice el salmista. Búscame, Señor. Y podemos ver, amados hermanos, que Dios ha tenido tanta misericordia. Usted tiene su propia experiencia, usted conoce su corazón. Usted sabe, dicen algunos, de dónde lo sacó Dios. y aún cuando hayamos tenido una vida tranquila, ¿verdad? Podemos decir, en la que no hemos estado en vicios, en la que no hemos estado en prácticas, no sé, podríamos decir, de los pecados grandes, ¿verdad? No hemos matado a nadie. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, en Romanos 3.23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos del perdón de Dios. Porque nuestros pensamientos necesitan estar alineados conforme a Dios. Nuestros sentimientos, de forma natural, el hombre actúa mal. ¿Verdad? El Señor Jesucristo decía, ustedes pueden saludar a los que los saludan, ustedes pueden amar a los que los aman, pero no hay nada de raro en eso, todos lo hacen. Hasta los gentiles, dice el Señor, dando a entender que hasta los que no tienen temor de Dios. Pero si ustedes tienen temor de Dios, necesitan la gracia de Dios, necesitan el perdón de Dios que cambia el corazón para que entonces esos pensamientos, esos sentimientos, esas palabras puedan ser de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias a Dios. Y por otro lado, si alguno tuvo una vida difícil, si alguno tuvo una vida complicada, si alguno estuvo en pecados de la carne, de todas maneras, la gracia de Dios es suficiente para que nosotros, todos juntos, podamos caminar en los caminos de Dios con gozo y con paz. Gracias a Dios. Amados hermanos, no hay pecado tan grande que en el nombre de Jesucristo no pueda ser perdonado. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea el tamaño del pecado, cualquiera que sea el color del pecado en Jesucristo, Dios lo puede perdonar. Gracias a Dios. Todos tenemos esa oportunidad de decirle al Señor, Señor, guía mis pasos, Señor, endereza mis caminos, Señor, ayúdame para que yo pueda caminar, Señor, hacia ti. Gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su misericordia y es una oración del corazón, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñamelo, Señor, porque, amados hermanos, si no lo aprendemos, entonces vamos a tomar otro rumbo, necesitamos aprender el camino del Señor para que podamos llegar a donde está Él. Gracias a Dios. Por eso podemos escuchar al apóstol Juan que dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago dice, amados hermanos, acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gracias a Dios por la experiencia del salmista, gracias a Dios porque puede plasmar no solamente que anduvo errante y extraviado de la presencia de Dios, sino principalmente que Dios ha sido bueno que Dios ha mostrado su amor y su misericordia que ha tendido su mano para rescatarlo y ahora con esta experiencia de vida el salmista dice Señor enséñame tus caminos, yo quiero caminar en ellos, yo quiero que tu Espíritu Santo dirija mi corazón, no quiero volver a extraviarme, no quiero volver a ser un errante. Gracias a Dios por ello. La conclusión amados hermanos del salmista en este párrafo Salmo 119 del 169 al 176 para que yo pueda caminar contigo Señor dice el salmista dame entendimiento conforme a tu palabra qué importante esta petición Señor dame entendimiento cómo podemos entender lo que Dios dice, lo que Dios enseña es una necesidad del corazón del Espíritu que busca Dios con humildad con sencillez con necesidad Señor dame entendimiento conforme a tu palabra Señor llegue mi oración delante de ti cuando hay una necesidad tan grande como la de ser llenados con el Espíritu de Dios como la de agradar a Dios con nuestra vida como la de alejarnos de todo aquello que no agrade a Dios no es una oración que va a llegar al techo sino es una oración que llegue a la presencia de Dios porque es una oración que sale del corazón como una necesidad primaria Señor que mi oración llegue a ti que las palabras que digo Señor no salgan de los labios producto tal vez de alguna necesidad sino que salgan del corazón como algo Señor que ha sido meditado y en último punto dice el salmista Señor líbrame conforme a tu dicho que tu promesa Señor de estar conmigo que tu promesa de guardarme que tu promesa de cuidarme que tu promesa de ser mi pastor y que nada me va a faltar Señor porque tú lo has dicho Señor que se haga en mi vida Dios es bueno hermanos Él nos ha buscado desde el principio Él vino a morir por la humanidad si usted y yo nos hemos encontrado con el Señor bendito sea su santo nombre ahora lo que necesitamos es que nuestra oración que nuestras palabras que lo que sale de nuestros labios llegue al corazón son de Dios pidiéndole que guíe nuestros pasos que nos enseñe su camino que Dios nos bendiga que Dios sea con todos en esta hora gracias a Dios Dios ¡Gracias! No